Fue la ciudad sagrada de Quilmes el lugar donde se rubricaron los documentos para la construcción de viviendas en diferentes localidades de los Valles Calchaquíes y otros municipios de la provincia. Estamos en la ciudad sagrada de los Quilmes. No es común, digamos, que un ministro de la Nación venga a estos lugares, ¿no? Y hoy el ministro ya se comprometió a poner en marcha obras de infraestructura que tienen que ver con viviendas para Maicha, para Colalao, para El Mollar, para Tafí del Valle, para todos los Valles Calchaquíes. Lo que nos pide el presidente es que trabajemos en una Argentina federal y esa Argentina federal la interpreta cada gobernador. Y la verdad, nadie mejor que Juan Manzur de haber interpretado esto de los recursos que pone el Estado Nacional, distribuirlos en cada una de las localidades. La verdad que es un orgullo venir a este lugar histórico, a este lugar de pueblos originarios, donde cada pueblo va a poder construir las viviendas en función de su cultura, de su arraigo, de sus materiales. Si no hay más diseños estructurados, sino todo lo contrario, que cada comunidad siga teniendo su identidad, que cada comunidad empiece a arraigarse en función de su historia y esa historia tiene que ser lo que nos fortalezca transformar esta realidad presente para transmitir un futuro mucho mejor de igualdad de oportunidades.